¿Qué tal cerveceros? Para hoy, Beer Life. Beer Life De la saga que voy a traer de Beer Life En este caso Les traje Beer Life De frambuesa Una cerveza de frambuesa Hoy no vamos a hablar mucho Sobre la cervecería, ya que en el video pasado Les voy a dejar una tarjetita por aquí Para que lo vean Por aquí y por aquí, no sé, nunca me acuerdo dónde es Les voy a dejar una tarjetita Para que vean de lo que hablamos De esta cervecería Mi maestro cervecero Martín Buan Esta es una cerveza Aunque es de frambuesa Solo dice que es frambuesa No dice Qué estilo Es Porque generalmente Tiene un estilo base Y Le agregan frutas En este caso frambuesa Pero bueno, investigando un poco en internet Esta cerveza Esta cerveza Aparentemente es una Un estilo Blond Ale Esa es su cerveza Ese es su estilo base Más el agregado de frambuesa En su rótulo Estas cervezas de Beer Life No traen mucha información Simplemente dice que sus ingredientes son agua Malta, lúpulo Y levadura Contiene cebada Esta cerveza Esta cerveza es de 5% de alcohol Es una botella de 500 centímetros cúbicos Medio litro Nada más Es la información que trae Sin embargo Por ahí vi También en internet Que es una cerveza Que tiene 20 niveles de IU Y es una Golden Ale Pero con frambuesa Entonces vamos a probarla Esta cata va a ser corta Ya que ya hablamos de la cervecería En el video anterior Uff, el olor Muy rico Beer Life tiene sus tapitas Con su logo A ver que nos trae esta cerveza Bueno, el color es muy lindo Parece un vino Muy bonito color Color Ojizo No es translúcido Es Un poco Nebuloso Tiene baja actividad de carbonatación Es un color muy bonito Es como un rojo Del frambuesa En este caso El color se lo da En la fruta Un rojo muy bonito No sé si ustedes Bueno, ahí no creo Porque, bueno Mi teléfono Yo grabo con mi teléfono No me da esa calidad de video Para que puedan observar bien Pero es un color rojizo Un color frambuesa Bien Tiene una espuma Muy bonita Muy bonita Es como de mediana persistencia Tiene burbujas Grandes, medianas Y pequeñas Es un poco compacta Es blanca la espuma Vamos a ver Que notas aromáticas tiene Obviamente la frambuesa Tiene marcado aroma frambuesa Pero también tiene Un marcado aroma a malta A pan El lúpulo se siente Muy bajo No es un olor Muy mucho al lúpulo Pero la frambuesa Está presente En los aromas Bueno Vamos a probar Esta cerveza Salud Cerveza dulce De entrada El amargor se deja sentir Pero es muy leve Es digamos Un amargor bajo Tiene final corto Y seco El sabor a frambuesa Está presente No es muy Marcado Pero está presente Está presente Y eso está bien Porque hay un equilibrio No está No está La cerveza es dulce Pero Por las maltas Y un tanto Por la frambuesa Pero No Ninguno de los dos Es como protagonista Ni la malta Ni Ninguno de los tres Digamos Ni la malta Ni la frambuesa Ni el lúpulo O sea Está todo bien equilibrado Muy bien equilibrado Si se le siente Un poquito Al final La nóptica Ahí de alcohol Pero Nada grave Muy buena esta cerveza Muy muy buena Yo creo que Bueno Esta cerveza Cuando uno dice Cuando uno le dice Una cerveza de frambuesa Uno piensa que es un juguito Ahí Con alcohol Y pues no Es una cerveza Cualquiera diría Que puede ser una cerveza Para chicas Para damas Pero no Es una cerveza Que tiene sabor a cerveza Tiene Todas las características De una De una buena cerveza Solo que tiene Un toque de frambuesa Al final Y Es algo Diferente Y no está mal Está muy rica la cerveza No porque esté tomando Una cerveza de frambuesa Voy a ser Menos hombre O no sé Es una muy rica cerveza Tiene muy buena pinta Tiene Muy buena presencia Está muy bonita Tanto su Sus características visuales Como sus características Organoléctricas Sus sabores Sus Sus aromas Tiene una espuma Que es medianamente Persistente Miren Muy bonita En la cerveza De verdad Oigan Este Yo estoy enamorado De estas beer life Este Cada vez que pruebo una Me gusta La que probamos La otra vez Eh Muy rica La wet wine Muy rica Y esta frambuesa Está muy Muy rica Se la recomiendo Muy rica Creo que No tengo más nada Que agregar acá Una cerveza Que es tomable Se pudiera maridar Con Con algunos Unas comidas ligeras Como Ensaladas Pollos Tal vez un ceviche Muy rica Muy rica La cerveza De verdad Yo a esta cerveza Les voy a dar 10 puntos Porque tiene Todo lo que a mi me gusta Tiene buen sabor Tiene buen aroma Tiene buena espuma Que es importante Miren Ahí queda Como medio centímetro De espuma Pero eso es suficiente Para proteger La cerveza Y me gusta Está muy buena La cerveza Bueno señores Esto ha sido todo Por este video Por favor Suscríbanse a mi canal Suscríbanse A los Canales De mis compañeros Que tengo Se los voy a dejar Aquí abajo Denle like Si les gustó El video Y Nada más Salud Suscríbete Suscríbete Salud